1. Reyes 1. Un después de la muerte de Jab, Moab se rebeló contra Israel. 2 Ocosías se cayó por la celosía de su habitación de arriba de Samaría. Quedó maltrecho, y envió mensajeros a los que dijo, id a consultar a Baal-segub, dios de Ecrón, si sobreviviré a esta desgracia 3. Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías Tesbita, levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaría y diles, acaso porque no hay Dios en Israel vais vosotros a consultar a Baal-segub, dios de Ecrón. 4 Por eso, así habla Yahvé, del lecho al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás y Elías se fue. 5 Los mensajeros se volvieron a Ocosías y éste les dijo, ¿cómo así os habéis vuelto? 6 Le respondieron, nos salió al paso un hombre que nos dijo, andad, volveos al rey que os ha enviado y decirle, así habla Yahvé, acaso porque no hay Dios en Israel envías tú a consultar a Baal-segub, dios de Ecrón. 7 Por eso, del lecho al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás. 7 Les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que os salió al paso y os dijo estas palabras? 8 Le respondieron, era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura. El dijo, es Elías Tesbita 9. 9 Le envió un jefe de cincuenta con sus cincuenta hombres, que subió a donde él, estaba él sentado en la cumbre de la montaña, y le dijo, hombre de Dios, el rey manda que bajes 10. Respondió Elías y dijo al jefe de cincuenta, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus cincuenta. 10 Bajó fuego del cielo que le devoró a él y a sus cincuenta. 11 Volvió a enviarle otro jefe de cincuenta, que subió y le dijo, hombre de Dios. Así dice el rey, apresúrate a bajar. 12 Respondió Elías y le dijo, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus cincuenta. 11 Bajó fuego del cielo que le devoró a él y a sus cincuenta. 13 Volvió a enviar un tercer jefe de cincuenta con sus cincuenta. 13 Llegó el tercer jefe de cincuenta, cayó de rodillas ante Elías y le suplicó diciendo, hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos cincuenta tuyos sea preciosa a tus ojos. 14 Ya ha bajado fuego del cielo y ha devorado a los dos jefes de cincuenta anteriores y a sus cincuenta. 15 Pues que ahora mi vida sea preciosa a tus ojos. 15 El ángel de Yahvé dijo a Elías, baja con él y no temas. Ante él se levantó y bajó con él donde el rey. 16 Y le dijo, así dice Yahvé, porque has enviado mensajeros para consultar a Baalsebub, dios de Gron, por eso, del lecho al que has subido no bajarás, pues de cierto morirás. 17 Murió según la palabra de Yahvé que Elías había dicho, y reinó en su lugar su hermano Joram, en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque él no tenía hijos. 18 El resto de los hechos de Ocosías, lo que hizo, no está escrito en el libro de los personales de los reyes de Israel. 19 19 19 20 21 22